Chicos, muy buenos días cuando son las 5 y cuarto de la mañana ya, 5 y 15 de la mañana hora oficial en Santiago de Chile para todo el mundo, para que todos sepan ahí, estamos comenzando, esto es de madrugada señores, de madrugada vamos a comenzar con este pequeño vídeo sobre esta pequeña mágica placa china Ergin de la serie 11800H en la serie 11800H que es la que les voy a mostrar ahora, estoy haciendo la captura a través de una captura de video aquí está, esta es la PC y esta es la placa que vamos a hacer el directo del día de hoy que es lo que quiero mostrar realmente en esta placa, yo bueno, quiero que vean ustedes lo que es trabajar con esta placa aquí yo tengo 3 discos duros conectados y quiero que se fijen en algo, yo les voy a mostrar parte de lo que tengo en esa placa esto es Windows 11, no te pide TPM ya, porque viene con la configuración del TPM directamente si es que trabajas libretita con él, sin problemas, no te hace problemas, por eso si es que no tienes de qué preocuparte pero vamos a hacer una magia, lo que ustedes quieren ver y quieren saber es esto lo que voy a hacer ahora, en realidad los demás pocos yo creo que les va a importarles sino que a ustedes lo que más les importa es saber cómo carajo configurar esta placa para poder hacer el overclock, cuáles son los pasos que ustedes tienen que hacer para hacer el overclock cuáles son los valores que ustedes tienen que mover, aquí se los voy a mostrar en español, latino señores porque hay mucha gente que he visto por ahí haciendo videos, brasileños sobre todo pero se colgaron de la información que yo tenía y de otras personas de foros rusos por ahí anduvieron buscando y anduvieron dándose vueltas, así que hay mucha gente que ahora le está dándole a estas placas y se convirtieron en el boom, en el boom de lo que es la tecnología y les gustó esta idea de hacer esta plataforma, de hacerla trabajar aquí estamos, yo estoy viendo esto y en este caso está en vivo y en directo, ahí está y aquí tengo mi placa, esta es mi placa, en este caso yo tengo una imagen ahí porque estoy haciendo una grabación desde una capturadora de video entonces mi capturadora de video que es lo que hace, es básicamente eso aquí que es lo que estoy haciendo, primero que nada este es el menú principal de la BIOS ya actualizada viene con la 5.19, la UEFI 2.7 ya y a nosotros, la gente que compró el Intel en este caso es un Tiger Lake Hollow de la versión 11800H pero hay un pequeño detalle, hay dos versiones chicos está la versión ES o QS o la versión Sample de Engineering o la versión Muestra de Ingeniería como ustedes quieran llamarlo me da exactamente lo mismo en ese sentido y está la versión final, ya es el mismo procesador ya, creo que entiendan eso, es el mismo procesador pero la versión que nosotros, que la versión que yo tengo es un poco más económica que la versión final la versión final por ejemplo valía y de ahí se los voy a mostrar en precios está costando alrededor de los 190.000 pesos chilenos unos 200 dolarucos más menos incluso podría ser menos de 200 dolarucos a valor moneda hoy, vamos a verlo al tiro para poder salir de la duda vamos a ver al tiro en Aliexpress vamos a ver, vamos a colocar placa madre ahí está, miren, pucha, qué bonito esto entonces está aquí esto se va a poner feo así es, miren, 194.000 pesos chilenos ya, y si esto yo lo convierto a dolarucos bueno, no sé, va a ser difícil pero en dolarucos debería estar costando como 180 180, 190 a lo mejor podrían ser, no sé pero anda por ahí porque en realidad, ustedes saben que la moneda norteamericana es tan veleidosa que cambia de valor todos los días así que dependiendo del valor que tenga es lo que más o menos sube o baja pero anda por ahí y en este caso no encuentro Estados Unidos que eso es lo más interesante cuando lo necesito no aparece y cuando no lo necesito me molesta todo el rato esta porquería bueno entonces en valor peso chileno es ese el valor que nosotros tenemos por el momento que son 194.000 pesos chilenos podría ser a lo mejor mucho menos porque en este caso está la posibilidad de que en este punto varíe ya varíe de acuerdo a por ejemplo cambios en el dólar y una infinidad de cosas más ya así es que eso suele suceder ahora ¿cuál es el punto? como en este caso vale 223 dólares fíjense bien son 190 son 223 dólares con la misma ya pero aquí hay un detalle esta placa por ejemplo vale 223 dólares con 25 pongámosle 224 porque esta es la versión final ¿ya? aquí me refiero con eso que esta es la versión final de la placa esta versión no es aquí dice no ES o sea no es muestra de ingeniería esta placa cuando ustedes la instalen ya es exactamente igual a la mía es exactamente igual a la mía tiene los mismos disipadores porque la gente que las compró cuando recién salió esta placa tenía otro detalle cuando recién salió venía sin disipadores en las VRVM aquí ahora trae ese disipador con un thermal pack que yo les recomiendo que lo cambien inmediatamente por un thermal pack de un milímetro o sea de 1.5 o de 2 milímetros si es que tienen porque la verdad el thermal pack de 0.5 que trae hace que las VRVM se calienten demasiado y el thermal pack no disipa esa temperatura en ese aluminio ¿ya? ¿qué quiere decir eso? que se sobrecalientan esos condensadores se calienta ese aluminio se calientan esas bobinas se calienta todo entonces con un thermal pack un poco más grueso y un disipador yo en este caso compré dos ventiladores en el cuarto que se llama en Aliexpress pero son ventiladores para en este punto son ventiladores ¿saben para qué cosa? para algo bien sencillo son ventiladores para NV 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 ¿ya? entonces en este caso me costaron cuando los compré me costaron barato ¿ya? me costaron barato yo les digo al tiro a mí me costaron súper barato esos disipadores ahora no creo no creo que estén al mismo precio ahora ¿ya? ¿por qué? porque lo más probable es que estos condenados lo hayan subido y yo creo que sí lo hicieron porque yo compré unos disipadores que vienen en una cajita pero vienen con un ventilador pequeño ese ventilador pequeño viene con un soporte metálico muy parecido a este pero el ventilador es de torre no es este tipo de ventilador así no es el tipo de ventilador de gráfica sino que es un ventilador de torre y no viene con este conector que es parecido a un SATA sino que viene con el conector directamente a CPU fan ¿ya? o sea son de los conectores Molex a CPU fan o al fan 1 o al fan 2 o al fan 3 ahora ¿cuál es el punto que refiere a esta placa? bueno vamos a ver el punto el primer punto que tiene esta placa es esto que tenemos aquí que es lo que tenemos esta placa trae solamente un conector de fan aquí abajo uno ahí acá arriba trae dos más que sería el de tres pines y el de cuatro pines trae tres conectores de auxiliares no trae más entonces aquí ya te genera un problemita porque con tan poco conector es difícil que tú puedas hacer mucho ya si es que en ese sentido hay que tener cuidado otra cosa que deben tener mucho cuidado y yo sé que de toda la gente que está haciendo review y todo lo demás no le han dicho nada sobre ese condensador que está ahí ese maldito condensador viene montado sobre sobre la protección de el puerto PCI Express 4.0 así que viene levantado el puerto PCI 4.0 aquí en este costado viene un poquito levantado pero viene soldado la placa viene fijo pero tengan mucho cuidado porque te pone un papelito adentro de la placa y te colocan que este condensador que está aquí es un problemita que tienen que tener cuidado al momento de remover su tarjeta gráfica ya esa parte chicos no se les vaya a olvidar por ningún motivo porque es sumamente importante si la tarjeta gráfica pesa mucho traten de colocarle por ejemplo un soporte ya ¿por qué? porque este condensador que está aquí lamentablemente es un condensador es un problema yo hubiera sido el que diseñó la placa lo habría corrido ya pero como el tema es tratar de abalatar costo creo que fue el único lugar donde lo pudieron colocar y la verdad que quedó tan encima del protector ya del carro que es la protección en esta parte de la protección aquí abajito lleva dos puntos de soldadura aquí que en este caso no le puedo hacer zoom porque es una foto que está en la página y se ve así pero aquí lleva dos puntos de soldadura llegando entre dos puntos de soldadura va al lado va puesto el condensador entonces queda un poco levantado así que a tener cuidado chicos con eso que eso tampoco nadie se lo dice solamente ellos te ponen la info pero tienes que tratarla con amor otra cosa también que es importante que lo sepan esta esta ranura de PCI por uno es un maldito cacho ¿por qué? porque yo tengo una GTX o sea una GTX una RX 580 de la serie XFX y esta maldita este maldito puerto queda tapado ¿qué pasa? que si yo coloco por ejemplo una expansión de puertos USB porque esta tiene seis puertos USB tiene cuatro puertos USB 3.0 y dos puertos USB 2.0 ¿qué pasa? que si yo hago por ejemplo este instante me le ocurre colocar una PCI aquí con la gráfica de la RX 580 esta gráfica sale de aquí y queda sobre este puerto y se topa y cuando topa los ventiladores se dañan por ejemplo fue lo que me pasó que la RX 580 en un momento con temperatura cayó más abajo y cayó sobre una PCI express que tengo de siete puertos USB 3.0 ¿qué fue lo que pasó? que se trabó un ventilador y se me quemó no me fijé que el ventilador no estaba andando entonces cuando vine a darme cuenta ya la CPU o sea perdón la GPU ya había alcanzado casi 90 grados y ahí tuve que apagar el equipo y ahí tuve que sacar la tarjeta gráfica y ahí me di cuenta que se había quemado un ventilador entonces para que ustedes sepan chicos si tengan mucho cuidado al momento de comprar esto es importante que lo sepan ¿ya? es importante porque nadie se lo va a decir yo en este caso no les voy a mostrar la gráfica o sea la placa madre porque la tengo armada y quiero que vean otras cosas quiero que vean la BIOS y otras cosas más así que en ese caso yo les estoy mostrando unas imágenes para que ustedes empiecen a visualizar cuáles son los puntos en contra y a favor otra cosa que tiene aquí bueno tiene dos ranuras desde R4 ya que si traen ranuras con perfil de QMP lo pueden hacer activar que yo les voy a mostrar adentro donde y por demás y bueno el procesador viene bajo esta barra de aluminio aquí recomendable 100% si recomendable 100% pero recomendable 100% chicos a que le coloquen directamente una refrigeración líquida o bien un un cooler pero un cooler bueno ya coloquen un cooler grande porque si van a colocar un cooler chico la verdad que se les va a calentar muchísimo y hay un detalle como la es las BRB las BRM están muy cerca del procesador estas dos cositas que están aquí se calientan demasiado y estamos hablando de arriba de 50 grados entonces en ese sentido hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque si van a dejarlo así van a sufrir temperaturas y van a colapsar y la idea no es que tengan daños en este caso no tengan daños en la placa ya o sea eso eso es lo principal muchachos que no tengan daños en la placa para cuanto que se llama no vayan a quemar nada ya o sea en este punto yo creo que lo más importante es que no quemen ninguna cosa y en este caso sería como lo ideal que estén siempre atentos a las temperaturas aquí tenemos los disipadores si se fijan hay diferentes tipos de disipador pero no encuentro todavía el disipador que yo conseguí yo quería conseguir este ya pero vale 30 dólares así que me dio una pata en la cabeza porque 30 dólares por un disipador de aluminio con una turbina que está metiendo tuya todo el rato es mucho así que dije yo no mucha plata busquemos otra solución otra alternativa después había pensado en una así de torre de aluminio solamente para enfriar pero refrigeración pasiva es lo mismo que tengo entonces refrigeración pasiva no me sirve compré dos ventiladores de estos para colocarle al pasivo y dejarlo activado que en realidad también era una idea después estaba pensando en este pero salía muy caro entonces por aquí por allá me apareció una publicación donde habían disipadores pero un disipador tipo cooler para placa madre este este disipador este disipador viene con esa base donde tú montas y la NV2 y viene con los termalpaca dentro para que tú los coloques y todo lo demás viene completo y este vale 13 dólares son pequeños miden 4 centímetros 5 centímetros 5 por 5 más menos es la medida que traen y son para ¿cuánto es que se llama? PCI 4.0 y 5.0 de aluminio y son Hatsink cooler tienen thermal pack y también tienen ¿cuánto es que se llama? tienen la conexión para poder hacerlo yo en este caso no escogí este porque este también era un opcional pero no me servía porque por el tamaño donde lo colocaba en la NV2 no me servía yo no quería para eso lo quería para refrigerar esta pieza quería refrigerar esa y esa entonces dije yo esta pieza no la puedo montar ahí opté por este y este trae estos tornillos aquí entonces trae esta base que tuve que hacer una operación bastante interesante la operación del chileno en este caso del ingenioso para lograr enfriar como esto que está acá para lograrse que esto que enfriara el Head Pie se enfriara también y no se sobrecalentara ¿qué es lo que hice? autoperforante al aluminio autoperforante al aluminio directamente y al aluminio del disipador que es este que está acá a este aluminio le hice una perforación entonces ahora hacer la perforación con este aluminio más la otra parte el aluminio dejó automáticamente conectado los dos y ahora tengo los ventiladores puestos sobre esto con un thermal pack y el ventilador la conexión de aluminio con aluminio pues es que el calor se transfiera de metal con metal y arriba el ventilador para que los enfríe a los dos así que me tuve que hacer un trabajo de ingeniería y los monté los dos para poder enfriar estas dos VRVM que son un cacho porque hay un detalle estas VRVM alcanzan 60 grados hacen thermal trotting y se apagan ya se supone que dicen que trabajan con 70 si dice que trabaja con 70 pero el detalle está que lo hace con la placa fija con la placa de versión final no con la muestra de ingeniería con la muestra de ingeniería no llega a los 70 grados llega a los 60 63 64 y se reinicia y se apaga ya así que para que ustedes sepan muchachos eso es lo que ocurre continuando con la explicación de la placa madre para que ustedes vayan viendo tenemos una BIOS muy grande ya tenemos la conexión aquí tenemos la activación para los puertos para que parta por esto parta por lo otro y reconozca las configuraciones de de acción encendida y apagada configuración de la CPU aquí el ratio ese ratio que está aquí ustedes lo colocan ahí en y lo pueden ir y mover ya lo pueden mover ese ratio lo pueden mover pero ese ratio una vez que ustedes cierren va a volver a 31 ya así que ese ratio no sirve en power aquí aquí está miren power performance ustedes entran a CPU power performance control y esto ustedes lo colocan siempre en turbo ya eso en turbo arriba y al final al final dice CPU lock ustedes desactivan ambos el CFG lock y el overclocking lock ambos desactivados vienen activados o sea vienen bloqueados ustedes llegan y los quitan ya quitan el bloqueo y van a decir pero para que quitamos el bloqueo ya van a saber muchachos ya van a saber aquí ustedes no tocan nada más en este caso aquí tampoco a menos que tengan conocimiento de lo que están haciendo si no tienen conocimiento déjenlo tal como está ahora tenemos dos opciones tenemos esta opción aquí en thermal configuration o en configuración térmica quiero que se preocupen de algo hay una cuestión que dice Intel Dynamics Tuning Technology el famoso programa de Intel Tuning que tú puedes hacer overclock desde adentro del equipo con el Intel Tuning pero para poder que te lo reconozca esto tiene que estar activado y lo dejan así tal como está así mismo no le hagan ninguna cosa solamente lo dejan de esta forma y lo activan ya para la gente que quiera trabajar directamente con Intel Tuning dentro de la placa o sea desde Windows no desde la BIOS desde Windows entonces eso se hace en thermal configuración ya para que ustedes sepan eso solamente para el Intel Tuning ya nada más que eso luego de eso ustedes bajan tenemos la plataforma de carga y todo lo demás tenemos aquí el Aspidiscool y el overclocking el overclocking ustedes lo habilitan y lo dejan así también le colocan en Apple o sea lo activan y lo dejan de esta manera no le hacen nada no tocan nada no se meten aquí no hacen ningún cambio y siguen bajando después tenemos el que se llama el AMT de configuración pasamos de largo pasamos de largo por el debug setting pasamos de largo por el debug configuración por el trust pasamos por el super IO configuración el hardware monitor entramos en el hardware monitor ustedes se van aquí y a este numerito le colocan 255 y a este numerito ustedes le colocan 255 eso es para poder que aumenten las revoluciones los ventiladores que yo tengo conectados en las VRBM ya yo quiero que las VRBM se mantengan ahí está la temperatura fíjense ahí está la temperatura de las VRBM 33 grados y 18 grados entonces yo necesito que eso se mantenga ahí el procesador estable y con temperaturas amigables por el momento sigamos bajando ya aquí ese hardware monitor es para poder ver la temperatura de lo que yo estoy haciendo ya dentro de lo que es la placa madre como está trabajando y todo lo demás en este caso por ejemplo en este instante tiene una refrigeración líquida puesta yo no le tengo cooler de aire ya así que por si acaso seguimos bajando y aquí nosotros no tenemos nada de todo esto ya esto lo dejamos así mismo tal como está por si acaso para porque no se vayan a meter otras partes y vayan a cambiar alguna cosa que no corresponda ya esto también queda tal como está la USB configuración también el network igual el CSM ya esto es para la gente que hace el famoso hacking talks y todo lo demás ya yo en realidad no lo hago aquí no tengo tampoco NVMe tenía una de 512 una EV o sea es una EVO 960 pero tuvo un pequeño colapso colapso era una NGFF ya que estaba en oferta la compré en oferta y la verdad que colapsó duró súper poco así que lo dejé directamente muerto ya estas son todas las configuraciones que ustedes pueden hacer desde aquí por si acaso esto es todo lo que hay en la BIOS ya para que más o menos tengan una idea en este punto lo que pueden hacer ahora aquí ya tenemos el CPU Lock abierto ya aquí lo tenemos abierto entonces como ahora está abierto acá ya tenemos toda esta parte hecha tenemos la opción de empezar a pensar ya en hacer el Overclock entonces nos venimos acá empezamos a mirar vemos qué es lo que tenemos tenemos voltajes tenemos todo eso y aquí tenemos procesada aquí tenemos los ratios tenemos el Ring tenemos el GT ya tenemos el Core y tenemos todas las opciones que nos da para poder hacer de Overclock al procesador y acá hasta otro lado tenemos el chipset y tenemos la memoria ya por si acaso aquí tenemos todos los datos de la placa y aquí tenemos para colocar los perfiles XMP aquí entonces entran aquí y aquí tienen el perfil en este caso tiene el XMP2 el perfil de 2400 y las RAM están trabajando a 2400 aquí yo por ejemplo si quiero cambiar entro aquí en Default y si mi RAM DDR4 soporta perfil XMP el 1 el 2 aquí te va a aparecer en las opciones en estas opciones te van a aparecer perfil XMP1 o XMP2 de acuerdo al perfil ustedes pueden trabajar y obviamente pueden hacer los cambios de esos voltajes ya del voltaje que está aquí y obviamente de la referencia que está acá ya eso lo hacen directamente en ese perfil para que ustedes lo sepan pero por el momento eso es lo que pueden hacer entonces hasta aquí por ejemplo tenemos dos opciones por ejemplo tenemos la opción de ir a la a la a la placa directamente al sistema y vamos a hacerlo ya vamos a ir al sistema vamos a guardar los cambios y desde adentro se supone que ahora va a iniciar la placa yo no estoy cuanto que se llama haciendo nada porque no estoy haciendo ninguna cosa no estoy haciendo absolutamente nada por un tema bien sencillo porque yo no hice el ratio dentro de la placa ya no lo hice por placa sino que yo activé el intertuning y activé para que ustedes lo vean acá dentro lo vamos a hacer con intertuning ya como está la opción de hacerlo por placa y hacerlo por el tuning pueden hacerlo por ambos lados la mejor opción es hacerlo directamente a través de la placa ya es más factible hacerlo a través de la placa pero por si acaso por si alguno por ahí quiere jugar lo puede hacer directamente desde acá y aquí por ejemplo se van a configuración del CPU le dice que está trabajando ahí se nos abrió Opera en este caso siempre se abre el tiro le dice que está trabajando 3.84 que es la velocidad que siempre trae ya o sea esta cuestión viene por defecto esa velocidad así es que también no se complique la existencia buscándole la quinta pata al gato y decir por qué viene con esa velocidad bueno por defecto con el ratio en 31 se supone que el procesador viene corriendo a 3.1 pero originalmente desde fábrica este procesador corre a 2.20 ya y la media del procesador lo tienen ellos modificado a 3.1 entonces anda siempre en esa velocidad y cuando tú juegas o haces cualquier cosa llega a 3.9 en realidad es exactamente lo mismo así que llega a 3.9 pero aquí tú echas a andar el Intel Tuning o el Intel Extreme Tuning Utility como quieras llamarlo y mira te vas aquí vas ahí te va a decir si deseas agregar tú le das que sí y lo subes 1, 2, 3, 4 y 5 ¿por qué 5? yo lo dejo en 4.5 se supone que este procesador llega y corre a 4.6 sin colocarle voltaje ya no le he colocado ningún voltaje todavía porque todavía no he hecho pruebas en 4.6 establemente con voltajes adicionales ¿por qué lo hago? porque muchas personas ahí está ¿se fijan? ya está corriendo desde adentro a 4.30 o a 4.40 y lo demás que eso cuando echan a andar un juego se va a notar ahí antes de eso no se va a notar entonces para que se entienda entonces por ejemplo vamos a probar un juego mira vamos a echar a correr el Fortnite dentro de esto mismo o sea para que ustedes se den cuenta yo estoy grabando con la capturadora estoy grabando desde el PC 1 al PC 2 y desde el PC 2 estoy tirando para afuera para poder que se vea el video y todo lo demás en este caso por ejemplo yo tengo de este modo ahora estoy mostrando en este modo para poder que se vea la pantalla completa o lo más grande posible cosa que se vea se entienda se pueda ver lo que uno está haciendo y todo lo demás y así ustedes puedan identificar y también puedan reconocer que es lo que se está haciendo ya para que no hayan diferencias y después no preguntan oye si es que está borroso el video o sea que no se entiende o no se ve y lo demás entonces así para que ustedes lo vean esta es la forma número uno de hacerle overclock a esta a esta placa madre ya que es el overclock que uno le puede hacer desde el sistema operativo tú apagas Windows y va a reiniciar y va a reiniciar con el sistema este hecho o sea vas a tener que volver a hacer el paso que hice yo porque la placa almacena la información pero igual va borrando ciertas cosas cada cierto rato entonces en este caso si tú lo apagas mucho rato la bio se va a borrar y no va a tener la info para poder hacer la conexión ni la configuración entonces vas a tener que irte de nuevo a la bio si haces todo el proceso y todo lo demás para poder que te vuelva a reconocer y a configurar la conexión ya así que esa parte tienen que tenerla siempre claro muchachos de que esta placa tiene ese punto de que aunque tenga la batería a ver tiene la batería pero trae un jumper trae un solo jumper para borrar la placa ya o sea para borrar la bios trae el famoso jumper del 1 al 2 o del 3 de 2 a 3 que es el que uno normalmente cambia porque no trae el jumper digamos el jumper de 1 a 2 que es el que tú manejas la información y guardas información de la bios o guardas modificaciones en la bios ese jumper no lo trae trae solamente el de borrar entonces como trae solamente el de borrar que es lo que pasa que tú apagas el computador y tanto desde la bios como desde la placa madre se te borra la información ¿qué quiere decir eso? hace como un reset cada vez que tú pruebas o apagas la placa hace un reset entonces como hace un reset te borra toda la info y tienes que volver a hacerlo y eso pasa siempre ¿ya? así es que no son los los únicos les va a pasar a todo el mundo a todo el mundo nos pasa ya así es que para que se hagan una idea va a ocurrir aquí miren dense cuenta yo estoy cargando el Fortnite no estoy haciendo nada todavía está recién cargando esta cuestión ya estamos listos voy a ir a salvar el mundo se supone que está aquí a 1080p y estamos a 98 fps ya eso es la info que te está mostrándote los fps máximos dice que son 121 los mínimos dice que son 59 la gráfica que tengo puesta es una una GTX 1060 de 5 gigas modelo chinesco ya así que para que ustedes sepan también ahí y no se no se estén preguntando de por qué la gráfica que tengo es diferente o no se cualquier cosa es netamente por eso ya que era lo que quería mostrar de acá bueno les digo al tiro aquí habían dicho se filtró una en un discord de Epic Game que iban a meter supuestamente contenido nuevo el día 18 pero hasta el momento yo no he visto absolutamente nada de contenido no se suponía que el día 18 iban a colocar contenido no y hasta el momento no he visto nada ya está en la misma zona no ha cambiado el mapa no se ha modificado el mapa tampoco metieron armas o metieron algún evento nuevo lo que sí se sabe es que el 20 de enero 20 de enero un mes antes de que termine la temporada oficialmente terminaba el 20 de febrero si el 20 de febrero la cortaron y lo va a hacer de dos meses solamente esta temporada de esta cuestión que se llama esta cumbres o sea cataratas cachemir dura solamente dos meses y la cortaron por algo que iban a hacer ya no sé se suponía que la redujeron un mes para poder hacer cinco temporadas ahora van a hacer cinco zona aventura durante el año pero la verdad no estoy seguro pero era lo que se filtró en ese discord ya en el discord ellos publicaron de que supuestamente iban a meter contenido nuevo pero yo no he visto nada de contenido nuevo si tú miras de aquí está la víspera juguetas rebeldes la navidad y volvís después de nuevo a lo de siempre de aquí por ejemplo las zonas son las mismas está por ejemplo bosque ciudad valle picos y no hay más entonces no sé qué era lo que iban a meter la verdad que no sé qué era lo que iban a meter hasta el momento por ejemplo eso es todo lo que les puedo decir se suponía que iba a haber contenido se suponía pero lo siento no hay contenido muchachos así es que vamos a ir a una partida para que ustedes vean la placa funcionando que a mí lo que me interesa es eso que vean la placa funcionando y me digan sabéis que la cuestión funciona o no funciona pero en este caso yo digo que funciona uff 100 pagos excelente mire cambié la misión y me gustó saqué la cuestión de hacerla con soldado y mejor la voy a hacerla directamente con forastero entonces esa era la noticia que iba a haber hoy día también en este lado en este lado del charco se suponía que iba a ocurrir eso se suponía que el miércoles en la madrugada iban a colocar contenido iban a hacer varias cosas pero al parecer no ocurrió o no ha hecho o no ha ocurrido todavía ya puede que a lo mejor haya una actualización no sé de de estas que hacen siempre para corregir buques y cosas así y a lo mejor puede ser que ocurra y vuelvan a meter contenido pero no se sabe si es un paquete de armas no se sabe si es un son misiones nuevas no se sabe si es una zona aventura nueva no se sabe nada solamente se sabe en el discord ellos publicaron que el día 18 había contenido nuevo y nada más en el estado de la base que era la parte oficial nunca salió absolutamente nada de eso aquí les digo al tiro la primera vez siempre se va a demorar en cargar ya como yo no había jugado en mucho rato la primera vez siempre se demora en cargar todo hay otra cosa también que se está jugando yo lo tengo si no me equivoco esta cosa está en contraste alto si no me equivoco diría estar ah se redujo la la cuánto que se llama está en alto el tcr está en nativa si se fijan está en alto épica alta 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 épico ya por si acaso yo lo juego así lo que pasa es que la gráfica donde está o sea no es la gráfica la la capturadora redujo la calidad del video del juego porque porque como estoy grabando y capturando al mismo tiempo entonces que es lo que pasa que le bajó la calidad al juego y no se la voy a poder modificar ya no se la puedo modificar pero más o menos para que se hagan una idea fíjense bien a cómo va debería ir mucho mejor o sea debería estar más estable los FPS pero bueno suele suceder esta cosa porque como estoy grabando así con otra con otro PC ocurre que hace estos cambios y todo lo demás ahora si ustedes se preguntan cuál es el PC que está grabando en este momento a la placa a la 11800 es un i7-3770 ya no el K el modelo convencional 4 núcleos 8 hilos a 3.4 ese es el PC que está grabando en este instante lo que yo estoy mostrándole a ustedes en los juegos nos vamos a salir de aquí vamos a abandonar esta partida vamos a dejar a la gente que está haciendo algo no sé qué es lo que están haciendo yo me voy a salir para que ustedes más o menos vean y obviamente voy a probar la segunda parte que vendría siendo la otra configuración de ¿cuánto qué se llama? de de overclock ya para que ustedes la vean ahí también y puedan directamente entender del por qué hice los 12 modos de overclock en realidad la idea es mostrar los dos modos de overclock para que ustedes puedan comprender de que los dos modos de overclock son viables son factibles y el equipo te permite hacerlo y una vez que tú lo puedes hacerlo directamente desde placar el interturning si tú quieres ocuparlo lo puedes ocupar o bien trabajar directamente desde sistema operativo si te da miedo si te da miedo tocar un poco la BIOS y todo lo demás y y dices pucha si me mando un cagazo y me piteo la placa entonces no lo voy a hacerlo entonces ahí está la posibilidad de que cuatro que se llama de que trabajes libremente a tu gusto y lo puedes hacerlo directamente a través de digamos del sistema operativo o sea en este caso es en el sistema operativo es más estable se podría decir que tú puedes hacer cosas más estables dentro del sistema aquí está la modificación del ratio aquí donde dice bit configure turbo option tus fajas y te vas a encontrar con los multiplicadores aquí uno va cambiando y le va colocando 45 45 45 45 45 y 45 y en este caso por ejemplo aquí están todos en 45 y dejas todo lo demás tal como está todo en 45 y aprietas F10 y te sales y está hecho el overclock puedes colocarle 46 47 48 pero sabes si no tienes un buen sistema de refrigeración te recomiendo que no lo hagas ya no le coloques más allá de eso tanto para la versión final como para la versión de ingeniería no pasen de los 46 porque ya con eso ya la placa se vuelve inestable y yo en este caso por ejemplo no quiero tocarla porque si yo paso por los 46 la placa se me va a volver inestable y me va a empezar a dar problemas y el sistema va a empezar a a fracasar ya y se te va a pagar la cuestión y vas a empezar a perder a tener problemas con windows y todo lo demás y no es la idea te fijas aquí quedó a 4.4 corriendo al tiro que eso es lo que suele suceder ahí está 4.4 corriendo inmediatamente o sea lo haces directamente desde afuera lo puedes hacerlo sin ningún problema con el intertuning desde adentro y desde la bios como te mostré recién lo puedes hacerlo sin ningún problema y puedes trabajar la placa con las dos opciones lo que sí como les decía no les recomiendo que se pasen a menos que tengan una buena refrigeración líquida ya porque en este caso pueden tener una custo en una china lo que sea pero las VRVM si no las tienen refrigeradas muchachos se van a calentar demasiado y si se calientan demasiado las VRVM hay problemas ya porque se les puede morir la placa y lo ideal es que no tiren estos 200 y tantos dólares a la basura por nada ya o sea disfruten la placa jueguen con ella hagan todo lo que puedan hacer porque la verdad van a disfrutar bastante la placa y la placa no es de mala calidad tiene 10 capas en su litografía o en este caso tiene 10 capas de de cuanto que se llama de diseño de PCB es bastante digamos gruesa no parece una galleta como dice por ahí un youtuber que también hizo la review de esta placa no parece una galleta y eso es bueno ya tienen que trabajarla nomás tienen que explorar con ella tienen que acostumbrarse a la placa para poder cuanto que se llama sacarle provecho esta placa tiene bastante provecho tienen bastantes opciones y y es buenísima o sea yo no tengo nada que decir no encuentro que la placa sea mala hay mucha gente que me ha dicho que ha comentado por ahí que los he visto los cuanto que se llama los he leído también en otros canales y y no que esto que lo otro que aquí que hay ahí siempre tienen pero en el caso por ejemplo de stfx él subió un vídeo con referente a esta placa y también lo presentó como una opción pero también dijo también te da la opción de que no era como viable para él comprar esta placa claro para muchos youtubers y todos los demás no es viable comprar esta placa por el tema costo y por lo que exige por ejemplo dedicación para poder trabajar con ella ya en qué sentido que tiene bastantes modificaciones que hacerse y te exige bastante para poder trabajar con ella ¿por qué? porque tienes que tener mucho conocimiento oh aquí es de la que me di vuelta y perdí la carga así es que sigo igual con la carga tal como está ahí voy a colocar el enter ahí para poder dejar esta carga y que me saquen de aquí porque tienen que rescatarme choqueé un camión que estaba ahí y me di vuelta con todo así que pero más o menos para que se hagan una idea hay pocas personas que estas placas hasta el día de hoy han hecho revivas así como las que se están haciendo como las que estoy haciendo yo en este instante donde las primeras versiones de review que hice yo de la placa igual ha sido un carón inmenso hace un carón inmenso aquí en Chile es un miserable calor que no te deja ni siquiera estar digamos dentro de tu caso te congela o sea te congela ojalá me congelara la cuestión te da problemas por todo entonces ¿qué es lo que pasa? que en este caso es importante que lo que lo entienda fíjate bien hasta aquí mira yo por ejemplo no tengo problemas con moverme con mi camión ahora por ejemplo si tuviera problemas sería diferente pero este camioncito al ser un Camas tiene un motor de 950 HP ese es el problema que tiene este camión el camión tiene un problema con su motor su motor es demasiado grande para el camión a pesar de que es un Camas es un camión ruso tiene un arranque muy rápido y tiene una aceleración bastante alta entonces ¿qué es lo que pasa? que cualquier cosita hace que te estrelles contra todo el mundo y le digan no es que pase eso pero bueno suele suceder entonces como les decía esto es la placa o sea yo por ejemplo la tengo trabajando a 4.15 y la placa rinde bien o sea no tengo que pedirle nada a la placa para poder que funcione como yo quiero que eso es la diferencia o sea les creería por ejemplo si ustedes me dijeran pucha que tiene que hacer esto tiene que hacer lo otro que tiene que colocarle esto podría ser yo por ejemplo el injerto que le hice de cuánto que se llama de disipación es porque lo necesitaba directamente y se lo coloqué yo por temas netamente de las temperaturas yo sé que a lo mejor en algunos países de referencia el verano a lo mejor en algunos no es tan cálido no es tan caluroso como acá pero acá lo es muchísimo estamos hablando que casi todos los días hay 34 35 grados de temperatura y la verdad que 35 grados adentro de una casa a la sombra de repente se transforman en 36 37 entonces eso es lo que lo que ocurre las temperaturas son muy altas y como son tan altas hace bastante calor y tienes problemas entonces yo preferí mil veces colocarle sistema de refrigeración ya una refrigeración a las VRVM y después despreocuparme de ellas porque van a quedar trabajando yo me voy a colocar a hacer cualquier cosa en la placa jugar o cualquier cosa y yo voy a tener la certeza de que las VRVM van a estar frías y no se van a calentar y no se van a quemar ni nada de eso ya así que para que se entienda esa parte es importante que lo que lo comprendan porque es lo que suele suceder si ustedes se fijan yo pasé el juego sin ningún problema no había tirón no había lag no había absolutamente nada entonces de que funciona funciona ya o sea no tengo nada que decir y la cosa está trabajando bien entonces en este caso está excelente ahora que más como les dije esas son las configuraciones de la placa ya esas son las temperaturas ahora si quieren hacer como cosas más extremas como overclock y todo lo demás pueden subirla yo sé que yo me acuerdo que el día que la vi o sea el día que la recibí esta placa me metí de hielo en ella a trajinar porque con Oscar que es un colega español él se compró la i9 de esta misma yo tengo la la cuenta que se llama la i7 y entre los dos cuál de los dos sabía más sobre la placa ¿por qué? porque las reviews que habían eran como la que hizo ¿cuánto que se llama? un chico de acá de Latinoamérica que es cuánto que se llama él él presentó una review de la placa y y te dio entender de que él no jugó con la placa no hizo ninguna cosa porque dijo que no era necesario o sea que él ya estaba no estaba dedicado a los juegos y lo demás entonces hice una pequeña presentación de la placa y todo lo demás pero te dejo ahí con esa idea o sea yo por ejemplo lo vi como con el gustito a querer probar la placa y querer ver qué tanto de cierto tenía de que era de onceava generación y todo lo demás entonces yo por mi parte quería saberlo quería saber si era cierto voy a apretar F10 grabar y salgo quería saber si es que era cierto de que la placa rendía bien y eso se llama Shoudon PC él hizo la primera review de esta placa y yo quería ver si es que la cosa funcionaba si es que estaba bien si es que la placa era estable y claro él tenía el otro CPU me parece que compró la versión final de 200 dólares y yo cuando le comenté en el video le puse ahí un comentario y le dije pero yo la placa la vi un poco más cara la vi como 20 dólares más cara y después pasó como un mes y yo vi la placa 100 dólares menos entonces cuando yo vi la placa 100 dólares menos dije ah no dije esta es la mía y compré la versión que ofrecían por 100 dólares pero después me di cuenta de que la versión que ofrecían por 100 dólares era la versión que era la versión ES que era la versión con procesadores ES y son las versiones de muestra de ingeniería entonces el muestra de ingeniería es más inestable de lo convencional si es más inestable entonces ahí tienen que tener cuidado con ese tema porque al ser más inestable obviamente te va a dar más problemas si vayas a andar preguntándote por qué tengo tantos problemas por qué esta cuestión aquí por qué esta cuestión allá entonces ese es el punto es ese ya aquí por ejemplo voy a echar a correr CP2Z que se supone que lo subí a 4.7 ya lo hice un overclock lo pasé el overclock y en este caso me está diciendo que está corriendo a 4.489 ya se fijan eso está aquí ahora por qué no me reconoció el overclock podría ser un problema por ejemplo el Intel Tuning podría ser que el Intel Tuning por ejemplo esté interviniendo la placa y no me dejé mira está a 4.7 a igual a 4.7 entonces tanto el Intel Tuning como la BIOS están trabajando al mismo paso entonces digo ya perfecto está corriendo estable a 4.489 ya bien voy a activar hardware monitor para poder ver qué es lo que puedo hacer o sea y voy a ver qué es lo que me arroja hardware monitor al momento de en este caso por ejemplo vamos a ver si yo corro un poquito para acá me dice que está todo a 4.89 ya bien vamos a un Bench Smart vamos a colocar de referencia los 16 núcleos y todo lo demás y le vamos a hacer un Bench de CPU solamente eso dice que está a 4.489 y se mantiene a 4.5 o sea está trabajando a 4.5 GHz no va a subir a 4.7 porque no lo necesita ya o sea en este caso por ejemplo este CPU ya está al máximo de lo que podría rendir en este caso sería esto 4.5 como en ese caso es solamente un Bench de CPU quedó ahí quedó ahí a un stress de CPU también va a quedar a la misma velocidad fíjense está al 100% y aquí está la temperatura la temperatura dice que son 95 grados uno un núcleo en total los núcleos me están mostrando que son 95 grados ahí está se fijan y está al 100% corriendo y me está diciendo que tenemos 96 grados 95 grados en total en temperatura detenemos esto y fíjense las temperaturas como caen inmediatamente caen pero las velocidades no caen está a 4.89 fijo todos los núcleos eso quiere decir que los 8 núcleos más los 16 hilos están a la misma frecuencia ya en este punto no tengo no hay nada que envidiarle porque en realidad está corriendo bien está trabajando bien y no tengo nada que enviarle porque la blanca está rindiendo o sea rinde lo que promete lo que se promete se cumple se dice aquí y en este caso lo están haciendo ya ahora la gráfica en este caso la gráfica está ahí vamos a ver el perfil que tengo ese es el perfil con curva si fijan ustedes ya cambió vamos a darle ok y vamos a cerrar cuando después yo inicie un juego la opción que tenga o la cosa que sea que yo inicie que va a ser ahora debiese cambiar a 4200 la memoria lo sube 200 MHz más y eso significa que le saca un porcentaje no digamos que le va a sacarle 1000 FPS pero le va a sacar unos poquitos FPS extra al juego que de repente no vendrían nada mal de ahí por ejemplo unos 5 unos 10 FPS y eso ya nos sirve bastante y con eso nos da la idea entonces chicos esto es lo que les quería mostrar sobre esta placa esta es la función que tiene esta placa aquí está el intertán y están todos los programas y está todo hecho para que ustedes pudieran ver paso a paso como se hacía el overclock el overclock tanto con el intertán dentro de la placa madre como el overclock que se hace directamente desde CPU o sea desde la BIOS para poder ver después una vez que se reinicie ya en ese caso no cambia absolutamente nada solamente lo que te cambia es esto que te dice oye sabes que mira estás haciendo esto aquí esto acá y tienes que mejorarlo ya solamente eso pero porque ustedes se den cuenta en este caso está trabajando está trabajando bien la placa por ejemplo es estable yo tengo temperaturas máximas de 54 56 grados aunque hay veces que de repente marca una tontera hay veces que me marca 100 grados y la temperatura es un 100 grados pero está bien pero no son 100 grados de aquí o sea es como que el sensor se activa y en algún momento dice ya tú marca 100 tú marca 90 tú marca 30 tú marca 20 entonces te lo dejas con esa con esa idea y con y con esa forma de trabajo no llega ya a ninguna parte ¿ya? entonces ese es el punto ahí que que tienen que siempre estar revisando ustedes y tienen que estar probando porque en este caso siempre va a ocurrir esa ese detalle de de lo que estás haciendo y todo lo demás entonces ahí siempre tienen que estar atentos chicos a esa parte para porque no ocurra y para porque se puede hacer sin mayores dificultades aquí por ejemplo tengo el Halo Halo Collection cuesta que arranque el Halo en su primer arranque cuesta muchísimo que lo haga pero para que se hagan una idea usted está trabajando ¿ya? los coolers pequeños por ejemplo los coolers pequeños tienen sumamente frío las VRVM que es lo que a mí me interesa o sea la que a mí me interesa es que las VRVM estén frías y abajo ni siquiera hay temperatura ni siquiera tengo temperatura entonces encuentro que funcionó los coolers funcionaron y funcionaron bastante bien yo creo que la temperatura que hay en internet son como 16-17 grados más que eso no creo aquí te pregunto por el acceso a internet vamos a decirle que sí porque en este caso esto pregunta y obviamente hay que autorizar para que se conecte y todo lo demás me pregunten por qué andan dos ratones en la pantalla porque como con uno estoy grabando la otra pantalla con el capturador de cámara entonces ahí estoy trabajando directamente con capturador de cámara en este caso en este caso por ejemplo si ustedes se dan cuenta esta cosa funciona bien y no funciona mal entonces quiere decir que es entendible y a la vez es comprensible eso de poder trabajar aquí tenemos el Halo ahí está el Masterchef Collection que es la versión completa y aquí hay algunos juegos para poder disfrutar un rato o entretenerse o lo que quieran hacer pero lo importante es que ustedes se den cuenta de que teclado y mouse o control en este caso control yo estoy jugando con control periférico ahí están las campañas ahí está el Reach que es el que más juega me interesa el Reach el 2 el 3 y el 4 ya entonces eso es lo que yo más juego pero para que ustedes sepan ahí está para que se entienda entonces en este caso esa es la la opción de del juego ya así que yo creo que ya con esto no creo que hayan dudas no creo que tengan dudas ni nada de eso entonces yo creo que ya con esto estaríamos dando por finalizado el tema yo creo que ya estaríamos listos o sea le he mostrado todas las opciones que tiene todas las posibilidades que tienes y ya de aquí en más toda la muestra de ingeniería como en la muestra final a una velocidad real y a una velocidad convencional es estable y funciona por ejemplo a mí me funciona a 4.5 no les voy a decir que lo lleguen a 4.8 ni a 5 gigas ni a 6 gigas ni a 9 porque no va a faltar no va a faltar como se dice como lo dicen algunas personas por ahí para gustos culos cada uno tiene el suyo y en este caso cada uno ve ahí como lo quiere hacerlo y como lo quiere tener así es que en este caso por ejemplo yo les digo honestamente que no necesitan tanto para porque la gráfica y la placa madre trabaje bien ahora sí yo les digo al tiro yo estoy usando una tarjeta gráfica dedicada porque los drivers que trae el procesador tienen problemas como es una versión de muestra me dan problemas me dan pantallazos azules y me matan windows tanto el 10 como el 11 entonces como tenemos problemas es mejor simplemente darle la pasada y preferir instalar una gráfica dedicada mejor no será una gran gráfica es una 1060 pero al ser una 1060 la cuestión funciona y mientras funcione yo creo que es lo que importa ¿ya? así que yo creo que hasta aquí vamos a dejar el directo chicos creo que ha sido lo más claro posible lo más explicativo posible para porque se entienda y también puedan ustedes ahí revisar aquí están las imágenes ahí está el cooler que yo le coloqué para la disipación y todo lo demás entonces para que ustedes después vean ahí evalúen la placa y también vean a los demás que están haciendo ahora esta review de esta placa hay muchos que se están colgando del digamos del bus y se están metiendo en el tema de comprar la placa y ahí ustedes evalúen los canales si es que llegan a ver más información evalúen ustedes los canales para poder que vean de lo que se trata si para ellos la placa les parece una opción a compra o es una opción viable tener un once generación en las manos con 8 núcleos y 16 hilos o bien simplemente no es una opción viable y tiene que ser un un Xeon o un i7 o un i9 o un Ryzen 5 o un Ryzen 7 entonces hay que ver las opciones en este caso yo creo que con presupuestos bajos con 120 dólares 130 dólares 160 dólares creo que la placa rinde y rinde bastante bien ahora por ejemplo ustedes me han visto jugar todos los videos que yo hago jugando están hechos de ser en esa placa y ahí yo estoy grabando directamente la placa estoy haciendo la grabación aparte de la grabación generalmente estoy jugando estoy haciendo el directo y todo lo demás y la placa no tiene cuelgue no tiene absolutamente nada entonces no tengo nada que quejarme por ahora yo encuentro que el sistema rinde y rinde bastante bien ¿ya? así que chicos yo creo que hasta aquí vamos a dejar este directo yo creo que ya estamos listos para para poder ya tener una review mucho más clara y ya no preocuparse nada más ya de de cosas de ver quien hace una review mejor quien hace una review más peor yo creo que eso ya no es el punto sino que simplemente creo que lo que más importa es que te llegan mientras la placa funciona a la placa puedes hacerle esto puedes hacerle aquí puedes hacerle allá y con eso ya tú vas a tener el rendimiento que tú esperabas yo creo en este caso por ejemplo yo en este punto el rendimiento que le he sacado a la placa es bastante bueno es bastante bueno no encuentro que sea un mal rendimiento tanto en juegos como encuentro que se llama en otras cosas encuentro que estaba bastante bien la placa se defiende y no se ha defendido mal en contra del tiempo y en contra de todas las cosas la placa yo encuentro que no le ha ido nada de mal entonces vale la pena de repente arriesgarse a comprar un equipito así chicos por el día de hoy les doy las gracias sé que hasta ahora no se pasa a nadie porque es muy temprano sé que no va a andar nadie por aquí dando vueltas pero el video pues yo lo voy a volver a subirlo para poder ahí compartirlo con ustedes para que lo puedan verlo y puedan opinar sobre este stream no olviden de seguirme en tiktok en facebook en youtube y también en twitch ya a la gente que se suscriba al canal muchachos para los que están hasta el final del video esto es directamente hardware puro ya chicos esto yo lo estoy probando en vivo y en directo cuando son las 6 y cuarto de la mañana terminé de ensamblarlo en un banco de pruebas con algunas mejoras por ejemplo como les mencioné anteriormente entonces son cosas que uno tiene que hacerlas a medida de lo que pasa el tiempo ya entonces se les agradece a todos que se hayan pasado por el directo muchas gracias que tengan un excelente descanso los que van a seguir durmiendo los que estamos de vacaciones los que están de vacaciones y los demás los que estamos enfermos también seguiremos esperando pero bueno deseándoles la mejor de la suerte muchachos y los estaremos viendo ustedes ya saben cuando en el siguiente video muchachos vamos a ver